Cuando David guiado por Dios conquistó Jerusalén Israel tenía el lugar escogido por Dios para adorar Cuando David guiado por Dios conquistó Jerusalén Israel tenía el lugar escogido por Dios para adorar Pero cuando los reyes y sacerdotes que debieron hacer protagonista la palabra de Dios y no lo hicieron entraron falsos profetas y fueron llevados a Babilonia después de siete décadas de cautiverio Dios clamó salir de Babilonia Pueblo mío redifica Jerusalén la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera venera después de siete décadas de cautiverio Dios clamó salir de Babilonia Pueblo mío Pueblo mío redifica Jerusalén la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera la gloria postrera cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés ellos eran la novia del Cordero Jerusalén Celestial Jerusalén cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés ellos eran la novia del Cordero Jerusalén Celestial pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios y no lo hicieron entró el Nicolaísmo cayeron de ser la novia a ser la iglesia después de siete edades de la iglesia Dios está aclamando salir de Babilonia pueblo mío por volver a la fe de los padres la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera la gloria después esta casa será mayor que la primera la de la Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés Ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén Celestial Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés Ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén Celestial Veo los líderes que debieron continuar Haciendo protagonista la palabra de Dios Y no lo hicieron Entró el Nicolaísmo Dieron de ser la novia a ser la iglesia Después de siete edades de la iglesia Dios está clamando salir de Babilonia Pueblo mío, volver a la fe de los padres La gloria postrera de esta casa Será mayor que la primera Después de siete edades de la iglesia Dios está clamando Dios está clamando salir de Babilonia Pueblo mío, volver a la fe de los padres La gloria postrera de esta casa La gloria postrera de esta casa Será mayor que la primera Volver a la fe de los padres La gloria postrera de esta casa Será mayor que la primera Será mayor que la primera La gloria postrera de esta casa Será mayor que la primera Sistema para escrever